A la hora de comer muchos en casa no queremos complicarnos para poder pasar más tiempo en familia, compartir con todos los que estemos ahí ese tiempo libre y hay novedades en el menú que ofrece Pollo Tropical, por eso nos acompaña Juan Salazar para darnos a conocer de qué se tratan. ¿Cómo estás Juan? Muy buenas, acá tenemos el churrasco que estamos introduciendo con varios acompañantes, que tienes los tropicales que viene a ser la yuca frita, el plátano y la yuca cheesy bites también. Tenemos la variedad del churrasco, hacerlo en tríos también. ¿En qué consisten esos tríos? El pollo, costilla y carne con los acompañantes, o pollo, puerco y carne, o pollo, puerco y costilla, que viene a ser con arroz amarillo, o frijoles rojos, o frijoles negros, o arroz blanco con cualquiera de los frijoles también. ¿Estos menú se ofrecen para el almuerzo, para la cena, las dos? Sí, todo el día. Ok. Todo el día. O sea que el churrasco ahorita viene acompañado entonces con plátano, yuca, arroz blanco, frijoles y ensalada César, lo que queramos, todo en uno o solo tenemos que coger uno de esos acompañantes, Juan? Viene con dos acompañantes o con uno, ya sea arroz y frijoles, arroz amarillo, o frijoles negros, o colorados. Y tiene la facilidad de poderlo, hacerlo un value meal por dos veinte, una soda más un tropical flavor, que viene a ser la yuca, los plátanos, o las papas fritas, o los yuca cheesy bites. Un value meal. Viene a ser un value meal. Un combo completo para que la gente se vaya con la barriguita llena, y también la gente puede llevar para su casa lo que compren pollo tropical. Perfecto. Eso a las novedades de churrasco, pero también hay novedades con las fajitas. Tenemos la fajita de steak y la fajita de pollo, vienen acompañadas con arroz y frijoles, y guacamole sour cream con tomate y cheesy queso amarillo. Americano. Y hay tanto de pollo como de carne también, de red. Correcto, viene con el sofrito encima, preparado por Lérida González, excelente cocinera de pollo tropical. Beso para Lérida, que siempre nos viene a ayudar y no quiere salir en cámara, se queda por detrás. A ella no le gusta mucho lo de las cámaras, pero las manos de ella hacen unas cosas maravillosas. Y dice que todo lo de pollo tropical es delicioso, así que vamos a creerle. Fresco, fresco que es lo que nos interesa a nosotros. Siempre les pregunto a estos invitados que vienen de los restaurantes, para los vegetarianos como yo, ¿qué opciones tienen? Tenemos el plato tropichop vegetariano, que viene a ser con arroz, frijoles, y viene a ser con lechuga y tomate y maíz. O sea que también hay opción para los vegetarianos. Y también tenemos las salsas, para acompañar los diferentes platos, tenemos la salsa de cilantro, la fuego, la preparada, la curry y la mayo ketchup. Y háblanos del chimichurri que también traje por aquí. El chimichurri entra con el steak, le da un sabor excelente. Es muy delicioso. Ahí tenemos con qué está hecho el chimichurri en pantalla, perejil fresco, ajo fresco, no arroz, ajo. Jugo de limón, se le puede echarle el arroz también. Vinagre blanco, sal y condimentos y aceite de oliva para darle un toque genial a esa carne o al puerco o a cualquier cosa que ustedes decidan dentro de ese super plato que están preparando. Así es, las facilidades ustedes las toman en el restaurante con la variedad de comida y de salsas. ¿Qué de todo esto es lo que más te gusta a ti, Juan? El churrasco. El churrasco. ¿De dónde eres tú? Peruano. Ah, qué. La comida está bien deliciosa. Lo que más le gusta, don Juan. Adri, pero hay una cuestión del chimichurri que ustedes le llaman de una forma diferente. Chimichurri. No, no es guacuá, guacuá. No, la guasacaca sería como un picadillo con vinagreta y también guacamole, que es la guasacaca añadiendole aguacate, que se llama guacamole, que bueno, es el mexicano. Aquí tenemos guasacaca, guacamole y chimichurri. Diré este, Juan. Sí, sí. Y chimichurri en Perú es chimichurri. Sí, así es. ¿De dónde? Yo creo que es de Argentina, ¿o no? Argentino. ¿Dónde hay que comer más carnecita por ahí? Qué rico. Por eso es que yo tengo que ir a Argentina a comer churrasquitos frescos. Ya no tiene que ir a Argentina, el pollo tropical. Exactamente. Exactamente. Y preparado deliciosamente. Así que novedades en el menú de pollo tropical. Gracias, Juan, por acompañarnos. Tenemos entonces el churrasco y también tenemos las fajitas, tanto de carne como de pollo. ¿Qué otra recomendación nos tienes para hoy? Tenemos la variedad también, para ponerle en los acompañantes, tenemos el tomate balsámico, el maíz. Esto que se ve delicioso. Es delicioso. Eso me lo voy a comer yo en el corte. Muy rico. ¿Eso puedo comer? Claro que sí. Todo esto puedes comer, Carlos, porque todo esto son vegetales. Bueno, fritos, no sé cómo vas tú con tu alcalinidad y las grasas y todo eso, pero por lo menos son vegetales y no tienen nada de carne. La yuca con queso me tiento, así que también voy a irme por ahí por el otro lado. ¿Y queso puedes comer? ¿Queso también puedo comer? Pero el queso viene de la vaca. Bueno, pero unas excepciones por ahí. Y no la matan para sacarse. ¿Ah, viste? Unas excepciones se pueden hacer. Muchísimas gracias, Juan. Mucho gusto por ahí. Gracias por acompañarnos y me como esta en el corte para que después pueda hablar mejor.